Música Ponenle más así, ahí, gracias Mucha suerte tuve en la serie A partir de ahí se me significó el desarrollo de la final Felicito a Gurí, me exigió un nuevo momento a Gurí Se ha hecho una carrera interesante en los relojes Seguramente estuvo lineal y aburrida para el público Sabía que tenían un segundo lugar a la largada de la final Y iba a tener posibilidades de ganar Siempre y cuando lo exija Cristian en los frenajes Lo vi que estaba un poco complicado con su freno en la serie Traté de presionar en todo momento Pero ya habíamos establecido diferencias Y era muy difícil acortarme Pero en algún momento de la final, una lástima para Cristian Lo pasa a la cor en el ingreso a la curva 5 Y ahí me libera el camino A partir de ahí, aceleré todo Agustín también, en algunos sectores Iba mejor el auto de Agustín, en otros el mío Pude mantener la diferencia Y llevaron la victoria Así que feliz y muy contento Agradecido a todo el Trotar Racing A todas las publicidades A Daniello Bocopatela, a mi familia, a mis amigos A toda la gente, a la pareja, a mi novia A toda la gente que de una u otra forma Están siempre apoyando Así que muy contento Agradecido a la hinchada 2 que se ha hecho presente en el día de hoy Esperemos volver acá a Viedma en otra oportunidad Nos ha caído muy bien el circuito Así que agradecido a todo el equipo Que el mérito de todo el equipo Por su victoria, su equipo Y al Burif Contento por el segundo lugar Importante fue la alargada Hicimos una línea mayor Con el respeto de un rato como el Burif Fimos al límite Pero pudimos avanzar Después teníamos un autazo Miré el neumático así toda la carrera Esperando un momento Y bueno Cuando empecé justo a Empezar a dejar todo Cristian se va Quedamos mano a mano con Fafu Y veníamos clasificando los dos Intenté Cuando él se pasó un poquito Tirarme la artilla Pero no me dio Era muy rucoso hacerlo Así que Después Fafu venía más rápido Y no lo pude volver a alcanzar Así que me ganó muy bien Tenía un ritmo bárbaro Y bueno Estoy más que feliz De otro podio más De Barça de la Nación Penal Estamos en un buen momento Orgulloso de mi equipo Que lo trasladamos a Recifes Mi viejo ha hecho un trabajo magnífico Nos encontramos de repente Un martes con dos semis Y mi viejo y yo Miran dos semis En Recifes Y me comparto un equipo de CEO Y bueno Eso es producto de la capacidad De mi viejo De los autos evolucionarios Lo estuvo muy bien Así que estoy disfrutando Y disfrutando de este presente En el T6 Con ganas de más Siendo lo que viene Bueno Buenas tardes a todos A ver que Felicito a Russo Por la carrera que ganó A Guti Por este podio Y bueno Perdimos Hicimos una mano largada Perdimos la curva 2 Para Guti Que sentía por fuera Y me supera muy bien Y además De seguir el ritmo de ellos Tratando de No calentar mucho el auto O sea El freno La atracción Pero siempre Habrí De cuidar El dolor Lo más que podía Porque en la serie Vivo la última vuelta Había perdido un poco el ritmo Y la verdad que el auto Se comportó muy bien Durante toda la carrera Y Teníamos para ir ahí Creo que Es difícil para Sobre el paso En la pista Y los adultos Se fueron gastando Pero más lejos Y Tener un momento De calor Los días adelante Es imposible pasar Así que Felicito a todo mi equipo Por el gran trabajo De piso Y A la verdad que me sirva Todo el mundo